hola muy buenas tardes quien te habla a tu servidor Erling Barras desde la preciosa ciudad de Calgary aquí en Canadá espero que estén bien estoy muy alegre porque les quiero anunciar una preciosa entrevista que vamos a tener dentro de unos días con mi esposa Jacqueline Jacqueline es un financial advisor un asesor financiero y en esta en este momento quiero hacerle una invitación a todas aquellas personas que están llegando a nuestro país es verdad o que quizás ya tienen varios años en nuestro país y son arquitectos ingenieros abogados doctores profesionales en el ramo de la salud profesionales en el ramo de la finanzas posiblemente o cualquier otro ramo ok so presta atención en esta entrevista mi esposa va a estar dando muchas herramientas de cómo tú te puedes convertir en un profesional en el área de las finanzas quizás tú dirás pero yo soy un doctor yo soy un abogado yo soy un ingeniero yo soy un profesor de matemáticas yo era gobernador en mi país o yo era una persona que hacía mucho dinero porque era un ganadero cualquiera sea tu profesión déjame decirte algo como profesional en el área de las finanzas tú vas a tener muchos beneficios verdad que quizás todavía no tienes porque no has podido validar tu profesión como doctor vamos a suponer que tú suponer que tú seas un cirujano yo conozco cirujano yo conozco cirujanos que en este momento están es limpiando patios conozco profesionales de otras ramas ingenieros o arquitectos que están haciendo uber y eso no tiene nada de malo de hecho yo también he desarrollado negocio como uber verdad pero a lo que quiero a lo que quiero ir o al punto donde quisiera ir es el siguiente aún siendo un profesional en diferente área verdad en la cual tú te hayas desarrollado como asesor financiero puedes alcanzar metas muy grandes en tus finanzas verdad en esta entrevista que voy a tener con mi mi esposa mi esposa mi esposa va a estar compartiendo con ustedes cómo ha sido el proceso con ella cómo ha sido el proceso para adquirir su licencia porque aquí en canadá necesitas tener una licencia qué posibilidades de ingresos tienes y cuánto podría ser el tiempo que tú tendrías que invertir para agarrar tu licencia y poder ejercer como un profesional en el área de las finanzas quizás quizás no tiene que ver nada con lo que tú has estudiado pero una parte muy importante aquí es que si tú deseas triunfar en esta nación debes de conocer de finanzas debes saber cómo funcionan las finanzas cómo abrir tu propio negocio y todo ese tipo de cositas mi esposa va a estar dándola en esta entrevista así que no te pierdas esta entrevista pudiera ser algo que tú has estado esperando pudiera ser algo que te ayude a agilizar tu proceso o posiblemente le interese alguna de tus amistades quien te habló tu servidor Erling Barras desde la preciosa ciudad de Calgary nos vemos pronto pasa la voz que esta entrevista va a estar súper súper buenísima ¡Gracias!